PRODUCCIONES PEGASO PRODUCCIONES PEGASO ¿Qué te lo vio, señor? Caramba, hombre. Este güey está regalando discos. Venga, dice. Báilame, guaguancó. Díselo, bolito, señor. Ahí va. Díselo. Díselo. ¿Qué ve? Sonido César. Sonido César. Báilame, guaguancó. Este ritmo sin igual. Báilalo, mi negrita, que yo también lo voy a bailar. Quiero bailar con este rico guaguancó. Para que tú lo vivas como lo vivo yo. Para que tú lo goces como lo gozo yo. Báilame, guaguancó. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven. Báilame, guaguancó. Y yo también quiero bailar los dos. Báilame, guaguancó. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, ven a gozar. Báilame, guaguancó. El guaguancó, guaguancó. El guaguancó. Báilame, guaguancó. Sabroso, sabroso, sabroso. Pimienta, pimienta. Le la loma al llavo. ¡Báilame, guaguancó. Y ven, 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 y ven. Báilame, guaguancó. Y yo también quiero bailar los dos. Báilame, guaguancó. Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, ven a gozar. Báilame, guaguancó. El guaguancó, guaguancó. El guaguancó. Báilame, guaguancó. ¡Báilame, guaguancó. Y yo también quiero bailar. Quiero gozar. Báilame, guaguancó. Goza buena, cántalo y báilalo suave. Báilame, guaguancó. Mi negra, ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven. Báilame, guaguancó. Esto se pone muy sabroso y suave. Báilame, guaguancó. ¡Adiós! Báilame, guaguancó. ¡Gózalo, guaguancó! Báilame, guaguancó. Ah, un aplauso, un aplauso para Roberto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Báilame, guaguancó. ¡Báilame, guaguancó. ¡Felicidades! Báilame, guaguancó.